Hola, me llamo Akin, soy cantante y trabajo para la agencia Música Viva. Llevo dos años y medio ahora. Ahora pues estoy en Formentera cantando, muy a gusto. Estoy viviendo en Ibiza con otros artistas de la agencia y empezamos el día ahí, entonces desayunando juntos y bueno, yendo por las 10, algo así, de Ibiza. Cogimos un barco, un ferry para llegar aquí a Formentera durante una hora, muy relajante, con el ruido de las olas y tal, o sea, genial. Cantamos en Cala Duo, que es un restaurante beach club aquí muy precioso, o sea, espectacular y nada, que me encantó cantar ahí hoy, bueno, un show bonito, la gente muy receptiva, conocía las canciones, cantaba conmigo, así que genial, mucha energía y lo pasamos de lujo. Bueno, ¿qué me aporta Música Viva hoy? Pues he podido crecer como artista, ya llevo dos años y medio y siento que hago cosas que no hacía antes de empezar. Estoy en Ibiza, es mi primera vez aquí, en ámbitos diferentes, con otro tipo de público, una experiencia muy enriquecedora y también con un grupo muy chulo, o sea, lo pasamos genial, nos reímos, gente muy humana y estoy contento de estar aquí con ellos. La cosa que puedo decir es que hay que intentarlo, hay que trabajar, crear en sí mismo, sobre todo, y bueno, para conectar con la agencia Música Viva. Estar comprometido, mostrar motivación y compromiso y tener ganas de hacer las cosas bien y sobre todo disfrutar, disfrutar de lo que nos gusta y se va a hacer sentir a la gente y es lo más importante.